Comadre, ¿qué haces? Aquí comadre, vine a comprar las cosas para la comida ¿Y tú comadre? Vengo de la escuela, fíjate que ayer expulsaron a Eduardo y hoy fui a hablar con el directo No me digas comadre, ¿y qué hizo? Nada malo, fue por su peinado es que no entiende que no se tiene que peinar con los pelos parados Ay comadre, ¿y nada más a tu hijo lo expulsaron? Porque el mío también se peina así No sé, mira deberías ir a preguntar porque a mí Eduardo me dijo que fueron tres de su salón Sí comadre Nada más termino de comprar las cosas y voy a ver qué pasa Bueno comadre, nos vemos Salve comadre, adiós A ver, déjame esto Buenos días señor director Buenos días, ¿qué se le ofrece? Mire, me encontré a mi comadre y me dijo que expulsó a tu hijo por el peinado que trae y que en tu salón fueron tres alumnos y como mi hijo se ofreña igual vine a ver si no tiene problemas Lucia, ¿verdad? Sí lo mandé a su casa y le pedí que yo lo enseñara por usted No puede ser, se supone que ayer y hoy vino a la escuela Entonces, ¿dónde andará? ¿No estabas enterado de usted entonces? No director, sale de su tefrono pero ahorita que llegue a casa me va a oír Me voy director, le invito a ver qué está pasando Sí señora, que le vaya bien Cualquier cosa me avisa, por favor Sí, perfecto, hasta mañana Con que vienes de la escuela, ¿eh? Pues sí, acabamos de salir Ajá, ¿y luego? ¿Luego qué? Mira Lucia, no estabas en la escuela Más te vale que me digas dónde andabas Que sí, estaba en la escuela No estabas en la escuela Vengo de allá, ¿dónde te metiste? Está bien, está bien En las manjeritas no te dije nada porque me ibas a engañar No te voy a engañar, te voy a engañar y no me vuelves a salir Ya, vaya, aguanta ¿Qué pasa mujer? ¿Qué hace ese mago? Los pusieron de la escuela y según él está yendo a la escuela ¿Es cierto eso? Sí, dame, pero estaba en las manjeritas Te vas a quedar en la realidad y no vas a salir Órale, vámonos Hay que tener todo el día mañana Voy a la escuela hasta el jueves Sí, pues sí, dame de comer ¿Qué haces ahí, echadote? Tengo sueño Sueño, ponte a hacer algo ¿Cómo no vas a tener sueño si no haces nada? Jefa, ¿por qué no te importa lo que nos pasa? ¿Por qué no nos quieres? No digas tonterías ¿Ves? Todo te molesta Pues no me hagas enojar Nosotros no te hacemos enojar Mi jefe tiene toda la culpa Siempre discutes con él Ya cállate ¿Qué me ves? No, nada Quiero tragar No hay nada O sea, salgo pero rápido No te voy a hacer nada Ah, no ¿Qué es eso? Me ponga en tu madre de nuevo No me vas a volver a pegar Suelta eso Si te me acercas te juro que te mato Matarme Ya, 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 ya Eres tan grande estúpida que no te desesperes Pero advierto si te me acercas te juro que te mato Suelta así Suelta sope ¿Ves? ¿Ves? Y Suelta maldita suelta 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 Buenas tardes, ¿qué pasa por aquí? Es él, vean cómo dejó mi mamá ¿Quién es o no? Muy valiente por las señoras, ¿no? Caballero, caballero por favor ¡Caminale, caminale! Señora, luego voy a poner su denuncia Vas a ir a la cárcel y ni piensas que te vamos a ir a sacar Maldito escuincle, me los vas a pagar Te vas a pudrir en la cárcel, yo te voy a ir a denunciar Gracias, hijo Ya se va, ya no te va a volver a pegar Qué una tonta, perdóname ¿Qué, no vas a ir a la escuela? No, te voy a acompañar a denunciar a mi jefe No, tú vas a ir a la escuela No, jefe, es que no tengo clases Bueno, párate para que vayas conmigo ¿Qué onda, güey? ¿Qué tranza? ¿Estás temeado? Sí, güey, me regañaron ayer Mi jefa fue a la escuela y se enteró que me cruzaron ¿Y tú? No, yo no le dije a mi jefa Ayer se peleó con mi jefe Y pues, nos metimos al bote Claro, güey Sí, güey, pero así va a ser mejor Ya nos vamos a tratar Oye, güey, ¿tras para armarla? Quiero ponerme bien relax Nel, güey, pero a ver, a Chacal, ese güey sí saca Va, cámara Ya la vemos mañana Cámara Tranza, güey ¿Está acá, no? Sí, güey, hermano ¿Qué onda, güey? La gente ya estamos chupando Ya estamos medio saca Sí, güey, ¿qué hay o qué? Al ratito, güey, vamos a ir a Zambar al baile Sí, güey Vamos, es la grapa Va a ir la Sonia y la Blanquita Cámara Espérame, me va a hablar la Sonia Hola, Sonia Hola Vamos a Zambar, va a haber desmadre allá Sí, pero espérame, me voy a irla ¿Qué vas a llevar a tu carro? Simón, dale, aquí te aguantamos Avísale a la Blanca Órale Yo le aviso ¿Y dónde nos vemos? Va Ahorita vamos Que me lleva hasta el cielo Fuera de este infierno En el que gobierno El viaje de la serpiente Envuelta en papel Hoy está bien en las morras Nos da tiempo Pero eso no importa No soy exigente Llenaré mis pulmones Hasta que revienten El humo flota Y me tranquiliza Si es alto el efecto Tal vez me derriza Mi mente aterriza Siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba Cannabisativa El humo flota Y me tranquiliza Si es alto el efecto Tal vez me derriza Mi mente aterriza Siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba Cannabisativa Dicen que tu esencia Va acabando con mi vida Mientras que mi boca Se quedan sin salida Sírvele yo Gracias Salud Salud Ahorita nos vamos Ustedes chúpenle ¿Qué onda Blanquita? ¿Ahorita se me va a hacer o qué? No manches Si quieres Espérate a que me pede wey Tenemos toda la noxita Para nosotros A ver si no te duermes Saco ¿Cómo voy a dormir? Yo no me duermo Blanquita Tranquilo pollo No le andes pedaleando A mi bicicleta ¿Tu bicicleta? Mejor ya vámonos Sale Dale, súbanse Pero yo me voy con Giovanni Y ella que se vaya con ellos dos Sale Quiero ir hasta arriba Cannabisativa El humo flota Y me tranquiliza Si es alto el efecto Tal vez me derriza Mi mente aterriza Siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba Cannabisativa El humo flota Y me tranquiliza Si es alto el efecto Tal vez me derriza Mi mente aterriza Siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba Cannabisativa El humo flota Y me tranquiliza Si es alto el efecto Tal vez me derriza Mi mente aterriza Siempre a la deriva Quiero ir hasta arriba Cannabisativa Hierba Cannabis Cádiz 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 ¡Gracias!